Tras analizar varias pruebas de PCR a través de Radar Jalisco, investigadores de la Universidad de Guadalajara identificaron cuatro casos positivos de una variante del virus SARS-CoV-2, mejor conocida como mutación E484K. Lo que nosotros realizamos fue un tamizaje en las muestras que nosotros hemos recibido en el laboratorio que salieron positivas a COVID-19 y se les hace esta prueba de PCR para detectar si tienen la presencia o la ausencia de la mutación. Esto se logró a través de un ensayo de prueba PCR para detectar las mutaciones que se han reportado en el mundo junto con la empresa Genes2Life. La doctora dijo que esta mutación E484K se ha asociado con las variantes sudafricana y brasileña, pero que no necesariamente se puede tratar de estas, por lo que seguirán estudiando para saber si se trata de una nueva variante originada en el país. Lo que sí detectamos fue la mutación, que eso es un hallazgo importante, ya que no había sido reportada en México. Sin embargo, se requieren más estudios a profundidad para poder determinar también la prevalencia de esa mutación aquí en Jalisco. La especialista comentó que por el momento no existe suficiente información sobre estos cambios del virus, pero que ya se está estudiando y esperan tener resultados en próximas semanas. Por lo pronto, esto se asocia a una mayor tasa de infectividad y que se afecte la unión con los anticuerpos neutralizantes que se generan en el cuerpo tras estar en contacto con el virus, ya sea como parte de la respuesta inmunológica o por una vacuna. Es muy importante no alarmarnos, sino más bien tomar las precauciones y saber que la Universidad de Guadalajara y Genes2Life estamos trabajando para dar un mayor seguimiento a este tipo de mutaciones. Informó que de los cuatro pacientes, uno de ellos tuvo contacto con alguien en Puerto Vallarta, donde inició la infección, mientras que dos son personas que no reportaron haber tenido contacto con personas que hayan viajado al extranjero. Este hallazgo ya fue informado al gobierno de Jalisco, quien a su vez lo dará a conocer al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Nosotros estamos ya trabajando en protocolos también de secuenciación para poder definir con claridad si es únicamente la mutación que estamos identificando o si hay otras mutaciones y pueda posiblemente ser una cepa característica de la población mexicana. Con este trabajo en conjunto, la UDG y Genes2Life acercan la ciencia al servicio de la sociedad a través de una colaboración entre la academia y las empresas que ya se trabaja mediante la creación de una incubadora de innovación en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El tener la información le da libertad a la gente de poder tomar decisiones y justamente por eso estamos haciendo este proyecto sin fines de lucro y es algo que se está haciendo justamente para poder incrementar la información. Generar conocimiento es la mayor riqueza que podemos tener de la mano de nuestros colegas de la UDG. Los resultados de esta alianza con la UDG se han dado en poco tiempo de trabajo, por lo que tienen la mente puesta en el futuro y seguirán apoyando la investigación con la universidad y con quienes quieran sumarse a esta alianza. Universidad de Guadalajara.